Cuéntame cómo conociste a Fernando. Bueno, a Fernando lo conocí en la Universidad del Valle. Yo estaba recién graduada del colegio y me estaba preparando para entrar a la universidad. Entonces, un compañero de Fernando de arquitectura me lo presentó. Claro que yo ya lo había visto y yo dije, me gustó. Entonces, ahí ya seguimos saliendo. Yo me fui a estudiar a la Universidad de Antioquia, en Medellín. Sociología. Y tuvimos un noviazgo de lejos en los años del movimiento estudiantil, los años 70. Todas las universidades se formaron estas revueltas, el movimiento estudiantil. Entonces, cerraron mi facultad y como pues yo soy de Cali, entonces ya me quedé acá, hice traslado a la Universidad del Valle y nos casamos. ¿Cómo es él? Fernando es, a ver, como profesional y como persona, es una persona muy honesta. Como papá y como esposo, súper buen papá y muy buen esposo. ¿Tenéis nietos? Sí. Dos nietos de la hija mayor, que es médica, tiene un bebé de año y medio. La segunda, Andrea, que es odontóloga, tiene un bebé de seis meses. Y la menor se acabó de casar con un catalán en agosto, pero ella dice que por ahora que allá es muy difícil. ¿Cómo es la vida en Cali? La vida en Cali, nosotros, Fernando y yo, llevamos una vida muy apacible, con mucho cuidado, por todo lo que sucedió atrás, con lo del narcotráfico, con el presidente Uribe, se logró una tranquilidad, te acuerdas de la época, los secuestros, que no se podía salir del perímetro urbano, porque ya el secuestro en la María, ya, pero ahora, con el presidente Uribe, la gente volvió al campo, a sus fincas, a salir. El narcotráfico se ha controlado. Fue una época muy, muy horrible, con muchas zozobras, porque ponían bombas, porque era la lucha de los carteles, del de Medellín y el de Cali, entonces tenía que cuidarse mucho, no salir. El cártel de Cali era una especie de cooperativa de doce o más grupos de traficantes. A finales de los años ochenta, Colombia se convulsionaba en una lucha fratricida. Los cárteles de Medellín y de Cali no se daban tregua, sembrando calles y caminos de explosiones y muertos. El 18 de agosto de 1989, fue asesinado el político liberal Luis Carlos Galán, favorito para ser el próximo presidente. En los días siguientes, se detuvieron a 10.000 personas, y el país entró en una espiral sangrienta que nadie podía detener. Fernando pensó cuando las bombas de Pablo Escobar y cuando mataron a Galán, el candidato, entonces estábamos muy nerviosos y Fernando dijo, pues tenemos una opción, irnos para España. Luego por fin no fue así, aquí os quedasteis, la cosa se arregló. Sí, estamos contentos porque mis hijas formaron familia acá, yo conservo mi familia, pues Fernando de pronto se sentirá solo, con respecto a su familia de España, pero pues también nos tiene a nosotros acá. Nos tiene a nosotros acá y yo creo que ha sido feliz. Ahora hay muchos colombianos en España también, que han emigrado, y que están allí intentando abrirse caminos, salir adelante, ¿no? Sí, sí. Mi hija que vive en Barcelona me dice que a ella le toca ver colombianos, que trabajando duro, pero con mucha tristeza por su familia que dejan acá. Es duro, yo creo que sí es duro para un emigrante, pero también, pues, buscan oportunidades. Por la tarde había quedado con Fernando. Me quería despedir de él y de la ciudad de una manera simbólica. Y qué mejor símbolo que la casona de Arroyo Hondo, la obra de la que más se enorgullece. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Miguel Ángel, no te ha visto. ¿Cómo vas? Ya subo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Disfrutando también de estar aquí. Claro que sí. Casi, casi me siento aquí tan orgulloso como tú. Pues, de ver, tienes que sentirte entonces muy, muy orgulloso. Yo sé, Fernando, que has estado toda tu vida trabajando, enganchando un proyecto con otro. Pero en estos días que llevo aquí no he dejado de pensar cómo es que no has vuelto a Madrid en cincuenta y tantos años. Bueno, en cincuenta y siete años. Hay dos cosas. Primero, la profesión mía es una profesión donde hay épocas de mucho trabajo y cuando hay mucho trabajo no hay tiempo para viajar porque luego vienen épocas de muy poco trabajo y en esas épocas el dinero que se ha ahorrado en la época anterior es el que se necesita para vivir. En la época que se podía viajar, nos absteníamos de hacerlo, además porque siempre quisimos tener una familia muy unida. Y tener una familia muy unida es estar siempre con las hijas, pasear con ellas y si no había el dinero para que viajáramos los cinco, simplemente no viajábamos porque quisimos siempre, Marta y yo, que las hijas fueran parte de esa estructura familiar, pero parte integral, total. Queríamos que nuestras hijas fueran, además de ser buenas, profesionales, fueran mejores personas. Y eso sabíamos que lo conseguíamos con la unidad familiar y sabíamos que lo conseguíamos no gastándonos un dinero o no viajando nosotros solos, dejándolas a ellas aquí. De manera que cuando había algunos recursos para algunas vacaciones que las hacíamos dentro del país, viajábamos los cinco y si no había posibilidades, muchas veces fuimos a Cartagena, de Indias o a San Andrés, pero íbamos los cinco. Viajar a España es muchísimo más costoso, de manera que nunca quisimos arriesgar ese dinero. Primero estaba la salud, estaba la educación y todo lo demás, de manera que esa es la razón. Ahora ya tus hijas han crecido, vuestras hijas han crecido y por fin vais a ir a Madrid. Pues sí, es una alegría muy grande Miguel Ángel, porque ahora que las hijas están mayores, que son profesionales, además si han casado, podemos darnos el gusto de viajar sin ellas, aunque nos gustaría de todo corazón que vinieran ellas con sus esposos, pero bueno. Pues a mí lo único que me queda es agradecerte la hospitalidad, decirte que ha sido un honor para nosotros estar aquí, compartir contigo, con tu familia, con tus amigos, que nos hemos sentido en casa, lo único que me queda es darte los billetes para que viajéis a Madrid. Y quería hacerlo además aquí, en este sitio que ha sido... Es un detalle hermosísimo, te lo digo de corazón, después de mis padres, mi hermano Marta y mis tres hijas, a lo mejor esto es lo más bonito que me ha pasado, poder regresar a Madrid. Muchas gracias. Nosotros hemos conseguido nuestro objetivo, ya solo queda una noche para que Fernando pueda cumplir el sueño de toda una vida. Mañana, él y su mujer Marta volarán a Madrid, para realizar su particular viaje a los orígenes. Es de noche aquí en Cali, y mientras continúa el ajetreo en sus calles, la familia Rodríguez pasa juntos las últimas horas antes de la partida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.